Pa' que veas lo que se siente, pa' que sientas lo que siento Te lo juro por mi madre, que me las voy a cobrar Que Diosito me perdune, este negro pensamiento Pero es que ya no aguanto, lo que tú me haces penar Daremos tiempo al tiempo, ya verás si nos resulta El orgullo es siempre orgullo, y te voy a hacer llorar Cuando tú me veas con otro, ya verás lo que se siente Este orgullo que hoy te cargas, por el suelo va a rodar Yo creí volverme loca Cuando todos me decían, que el amor que tú me dabas Era pura falsedad Todavía te preguntaba, que si ya no me querías Al menos fueras sincero, y dijeras la verdad Te jurabas por tu madre, este soy mi sentimiento Si a tu madre no respetas, que me puedo yo esperar Pa' que veas lo que se siente Pa' que sientas lo que siento Te lo juro por mi madre Que crees, que me las voy a cobrar Te lo juro por mi madre, este soy mi sentimiento Te lo juro por mi madre, este soy mi sentimiento